Cuando la paz de Dios viene, nada ni nadie te va a quitar esa paz. Nada te va a mover de esa solidez de decir, yo estoy guardado y protegido en Dios y Dios me va a sostener. Te animo a que conozcas al Espíritu Santo, te animo a que camines con Dios de cerca. Jesús dijo, no los dejaré solos. Él está en el trono ahora intercediendo por nosotros, pero Él envió a la persona del Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que nos ayude y como hablamos en la sesión anterior, para que nos enseñe todas las cosas. Ahora, hablamos al principio que Dios le llamó al Espíritu Santo, lo llamó el Consolador. ¿Sabes por qué? Porque cuando nada ni nadie puede sostener el ánimo y el alma, sostener lo que sentimos, hacernos sentir plenos, felices, constantes, aunque haya situaciones incómodas, mantenerte en paz, solamente es el Espíritu Santo el que sostiene eso en nosotros. Cuando Jesús está hablando en Juan 14 acerca del Espíritu Santo, les dice inmediatamente, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, que no se angustie su corazón ni tenga miedo. Dios está hablando de que Él nos regala un regalo espiritual, pero que es más valioso que lo más valioso de la tierra, es paz. Hay gente que daría cualquier cosa por un poco de paz. Quiero decirte que cuando caminas con el Espíritu Santo vas a experimentar paz. Esa paz de Dios, como dice la Biblia, que sobrepasa todo lo inexplicable, sobrepasa todo entendimiento. Esto significa que cuando estás viviendo una situación que le quitaría la paz a cualquiera, vos estás tranquilo. Ejemplo, Jesús en la barca viajando hacia Decapolis para predicar en ese lugar. Había un endemoniado esperándolos del otro lado. Y vino una tormenta y parecía que se hundía. Y los doce discípulos estaban aterrados por lo que pasaba. Mientras Jesús dormía en la parte de atrás del barco, mojado, salpicado y sacudido por las olas, Él dormía tranquilamente. Los discípulos lo despertaron, Él calmó la tormenta. Y aprendimos ahí lo importante de la fe. Pero prestó atención o prestaste atención a darte cuenta que Jesús estaba durmiendo en medio de semejante y peligrosa tormenta. Es porque cuando la paz de Dios viene, nada ni nadie te va a quitar esa paz. Nada te va a mover de esa solidez de decir, yo estoy guardado y protegido en Dios y Dios me va a sostener. Ahora, ¿cómo sé que es el Espíritu Santo el que va a traer esa paz que Cristo me promete? Fíjese que en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice este consejo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quiere decir que cuando usted camina con el Espíritu Santo, lo busca, depende de Él, se deja guiar por Él, usted va a tener vida abundante y va a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. He hablado con personas que realmente me conmovieron, que algunos de ellos decían, soy capaz de dar toda la riqueza que tengo, un hombre muy adinerado, todas mis empresas por tener, aunque sea un ratito de paz, un poquito de paz. Quiero decirte que esa paz está disponible para todos los que han creído en Jesucristo, son cristianos en serio, pero los que disfrutan esa paz son aquellos que buscan al Espíritu Santo, caminan con el Espíritu Santo y se dejan llenar por el Espíritu Santo. No andes más angustiado, no andes más cargado, llenate de la paz de Dios. Que Dios te bendiga.